¿Dónde van las luces que no duermen y las palabras que nunca llegaron al papel? Se pierden sin remedio, florecen en secreto, en el celo pintado de cualquier atardecer. ¿Dónde van todos los sentimientos cuando de repente se lastima un corazón? Se escapan por la espalda, lejos de las miradas y quedan solitarios para siempre en un rincón. ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿Dónde van tus besos? Yo quiero ser el dueño del tesoro más salvado, cuidaré. ¿Dónde van las horas tibias del amanecer? ¿Dónde van las manos si no acarician la piel? ¿Dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño del tesoro más preciado, guardaré. ¿Dónde van las melodías sin tu alma para ellas? ¿Dónde van las palabras no hay lugar? ¿Dónde duermen las palabras hasta que el sol las viene a despertar? ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿Dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño del tesoro más valioso, cuidaré. ¿Dónde van las horas tibias del amanecer? ¿Dónde van las manos si no acarician la piel? ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde van las marcas escondidas de tu piel? ¿Dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño del tesoro más preciado, guardaré. ¿Dónde van tus sueños? Que mira, mira, ¿dónde van tus sentimientos? ¿Dónde van aquellas horas tibias del amanecer? ¿Dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño del tesoro más preciado, guardaré. ¡Gracias!